En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra sangre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, pidiendo mucho el auxilio de Dios, su sabiduría, así como nos estaba dirigiendo Juan David en la oración, creo que puede ser buena idea ofrecer varias predicaciones, de las cuales esta es la primera. El título de esta predicación es Poder y autoridad en la visión de Dios y en la visión del mundo. Poder y autoridad en la visión de Dios y en la visión del mundo. Esta serie va a tener ese subtítulo siempre en la visión de Dios y en la visión del mundo porque un rasgo muy importante de nuestra época es darnos cuenta de lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo. Esto es parte de una oración que hizo Jesucristo y que se encuentra en el capítulo número 17 de San Juan. Jesús dice No te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal. y entonces lo que queremos es descubrir qué significa eso. Es decir, cómo se puede descubrir, conocer la perspectiva, llamémoslo así, de Dios y la perspectiva del mundo. Vamos a ver cómo nos ayuda el Señor. Nos fiamos de Él, pedimos su Espíritu y también nosotros nos disponemos para escuchar y para aprender todos. En el tema de hoy hay un texto fundamental. Jesús nos dice es decir, dice primero a sus apóstoles y también a nosotros que no imitemos a los señores de esta tierra, a los poderes de este mundo. Dice Jesús Ustedes saben muy bien que los señores de esta tierra se aprovechan de la gente sobre la que mandan y Cristo nos invita a tener una óptica distinta que no sea así entre ustedes, el primero entre ustedes que sea el servidor de todos. Ahí parece que está la idea clave, la idea central de esta predicación. La visión del mundo es usar el poder para beneficiarme yo. La visión de Dios es usar el poder para servir, para ayudar, para construir en las otras personas, en mis hermanos. Es decir, el poder como ventaja o el poder como servicio. Ahí está la idea central realmente y esa es la gran diferencia. pero para asimilar esa enseñanza vamos a tener dos partes en esta predicación. Primero vamos a recordar un poco del ambiente en el que vivía Cristo y luego vamos a comentar un poco de nuestro tiempo porque con mucha facilidad uno piensa que el tema del poder es un tema que se queda únicamente para los políticos por decir algo. Los presidentes que se yo los congresistas son gente que tiene poder. Entonces la trampa está en creer que los del poder son otros y que uno no tiene poder y que por consiguiente uno puede dedicarse a hablar mal del poder porque uno no tiene poder. eso es casi un deporte nacional hablar mal del gobierno hablar mal de los partidos hablar mal de los congresistas de los políticos es una posición que tiene algo de verdad porque de verdad hay un cáncer de corrupción que recorre a la sociedad pero por otra parte es una postura muy muy cómoda porque es un modo de considerarse uno de los buenos nosotros estamos limpios y somos víctimas mientras que allá los del poder por ejemplo repito los del gobierno esos si son unos corruptos o unos degenerados y entonces hay que odiarlos o tenemos por lo menos derecho a despreciarlos y hablar mal de ellos. Entonces la predicación en total tiene tres partes una es muy cortica que es la introducción que ya estamos terminando y que trae la idea central la idea central ¿cuál es? que en la visión de Dios el poder es servicio y en la visión del mundo el poder es ventaja y usted es tonto si no aprovecha la ventaja esa es la idea central esa es la introducción y ahí podemos dejarla después entramos a mirar un poco qué sucedió o qué sucedía en tiempos de Cristo y después nos asomamos a nuestro propio tiempo para no caer en la idea de que nosotros no tenemos poder que somos simplemente víctimas y que tenemos la cómoda actitud de hablar mal de los otros y creernos los buenos entonces vamos con el tema de cómo era la situación en tiempos de Cristo qué clase de personas tenían qué clase de personas tenían poder en esa época y además qué clase de poderes había cosa que me parece muy importante descubrir qué clase de poderes había porque el poder no es una sola cosa si lo piensas bien en el fondo de lo que se trata con el tema del poder es la capacidad de influir sobre otra persona y resulta que hay muchísimos modos de influencia muchísimos modos de influir entonces recordemos un poco cómo era la situación en la época de Cristo lo cual también nos sirve para aprovechar más las lecturas del evangelio cuando lleguemos a esta clase de temas en la época de Cristo había grupos muy concretos que tenían poder y esos grupos son nombrados explícitamente por ejemplo los fariseos tenían una forma de poder los saduceos los escribas los sumos sacerdotes los herodianos el procurador romano el ejército cada uno de ellos tenía alguna forma de poder y vamos a recordar un poco qué tipo de poder ejercían porque también vamos a encontrar que Cristo también tiene poder de hecho a la gente le admira que Cristo habla con poder dicen por ejemplo en la sinagoga en Cafarnaún este modo de enseñar es nuevo es una enseñanza con poder exucía dice el texto griego con poder y si lo miramos bien el complot para matar a Cristo la muerte misma de Cristo en el fondo es como un conflicto con estos poderes pero es que también vamos a ver que detrás de unos poderes hay otros poderes y detrás de esos hay otros poderes hasta que empieza uno a darse cuenta que no todos los poderes son poderes visibles sino que también hay fuerzas oscuras e invisibles eso también existe entonces vamos con los grupos que son mencionados en la Biblia y que nos ayudan a descubrir este tema del poder encontramos por ejemplo ya mencioné a los escribas llamabanse escribas los que tenían la capacidad de leer y escribir lo cual era un privilegio no mucha gente tenía esa capacidad los más optimistas dicen que hasta un 10% de la población sabía leer y escribir o sea que poder leer y escribir era un privilegio y otorgaba una diferencia pero los escribas no solo tenían ese poder general de acceder a más conocimiento sino que los escribas eran los que se habían sumergido en la ley de Moisés conocían muy bien los textos de la escritura y por consiguiente eran maestros de la ley que es otro nombre que también se les da entonces los escribas tenían un poder que podemos identificar con el poder del conocimiento usted ya puede ir pensando qué clase de personas tienen poder del conocimiento en nuestra época y qué significa poder del conocimiento entre nosotros el poder del conocimiento de los escribas significa que ellos terminaban decidiendo qué era lo bueno y qué era lo malo porque por supuesto desde la perspectiva del pueblo de la antigua alianza lo bueno y lo malo es lo que Dios aprueba o lo que Dios desaprueba así que conocer la ley de Moisés y hablar desde el texto religioso fundante de esa sociedad significa nosotros podemos decir lo que es bueno y lo que es malo tenían poder en el conocimiento tenían poder porque tenían discípulos y tenían poder para hablar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo que otros aparecen con poder los fariseos para nosotros la palabra fariseo significa seguramente hipócrita y nada más que eso los fariseos eran la gente religiosa por excelencia eran los practicantes de la religión eran los que tomaban en serio la alianza por eso había una unión tan estrecha entre los fariseos y los escribas los escribas estudiaban mucho la ley y las interpretaciones de los escribas encontraban una especie de megáfono una especie de divulgador en los fariseos los fariseos se beneficiaban de los escribas en el sentido de que ustedes son los del conocimiento y nos enseñan los escribas se beneficiaban de los fariseos porque los fariseos eran los que les conseguían discípulos y eran ellos mismos discípulos de los escribas y todo profesor lo que más quiere es tener alumnos es muy triste un profesor sin alumnos los fariseos tenían poder tenían un poder muy grande en el corazón de muchas personas porque la ley de Moisés no tocaba únicamente algunos aspectos como decir hay que hacer tales o cuales sacrificios en tales o cuales días sino que la ley de Moisés tocaba muchísimos muchísimos aspectos prácticamente todos los aspectos de la vida humana y por eso en el comprar en el vender en el caminar en el amar en la manera de vivir con la familia en el trato cotidiano en todas esas cosas estaba siempre la religión y ahí estaban los fariseos diciéndole a la gente que hacer o que no hacer o sea que puede decirse que eran una extensión de lo que hacían los escribas ahí tenemos entonces dos grupos muy relacionados fariseos y escribas que tenían bastante poder también en la tónica religiosa había un tercer grupo que eran los saduceos los saduceos eran la clase sacerdotal de la época y ellos eran los encargados fundamentalmente de ofrecer los sacrificios en el templo y eran también los encargados de mantener un delicado equilibrio político dadas las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Israel me explico sucede que en aquella época la tierra de Jesús estaba invadida por los romanos y por supuesto los romanos eran paganos llevaban siempre por delante en sus ejércitos el águila imperial daban culto a sus ídolos y todo eso producía asco y rechazo entre los judíos los judíos tenían una tradición de rebeldía que no era muy lejana había habido varios movimientos de rebeldía que son recordados por ejemplo en los hechos de los apóstoles y todos estos movimientos de rebeldía se inspiraban en un movimiento semi guerrillero que hubo dos siglos antes de Cristo que fue el movimiento de los macabeos los macabeos fueron una especie de guerrilleros religiosos que finalmente lograron su cometido y su cometido era expulsar a un imperio que había en esa época antes de los romanos ese imperio es conocido en la historia como el imperio helenístico es algo así como la prolongación o la continuación de lo que había logrado Alejandro Magno en toda esa zona del medio oriente entonces los macabeos habían sido guerrilleros que a través de sus tácticas de hostigamiento y de ataque y de fatiga habían echado al imperio helenístico entonces los romanos estaban con todas las alertas encendidas conocían que clase de pueblo era este conocían la capacidad de rebeldía y de violencia que tenían y conocían sobre todo que la motivación de todas esas guerrillas era una motivación religiosa y el corazón de toda la religión estaba por supuesto en el templo de Jerusalén de manera que el lugar para exacerbar el sentimiento nacional y para llamar a la guerra era el templo algo parecido a lo que encontramos en una religión que tiene unos parecidos en esta estructura de tocar todos los aspectos de la vida humana estoy hablando del Islam ustedes han visto como muchas veces en las mezquitas la predicación de los clérigos tiene una repercusión inmediata y muchos de los fundamentalistas que han entrado en actos de terrorismo se sabe que pertenecen a tal o cual mezquita recientemente el gobierno de Francia hizo cerrar tres mezquitas en territorio francés por el tipo de discurso incendiario que se manejaba bueno pues no una ni dos mezquitas sino un solo y gigantesco templo que es el orgullo y que es el corazón palpitante del pueblo es lo que estaba allá en Jerusalén y los sumos sacerdotes tenían un doble poder el poder religioso del asunto de los sacrificios según la ley y tenían el otro poder que era el poder diplomático y el poder de negociación frente al imperio romano los sumos sacerdotes les recuerdo nombres Caifás Anás los sumos sacerdotes tenían muy clara esa labor de mediación y tenían pánico de que hubiera un levantamiento porque sabían que ante el nerviosismo de los romanos cualquier levantamiento iba a significar la aniquilación del pueblo judío de hecho eso fue prácticamente lo que sucedió no mucho tiempo después menos de un siglo después cuando los romanos primero atacaron y destruyeron Jerusalén y después acabaron con los últimos reductos judíos el último de esos reductos judíos la última fortaleza se llamó Masada y allá en esa fortaleza de Masada fue donde se lograron mantener hasta último momento los judíos obstinados hasta el final cuando se vieron completamente perdidos los que quedaban ahí cometieron suicidio entonces los sacerdotes tenían poder religioso y poder diplomático y este poder diplomático es muy importante porque por lo menos de labios para afuera es la argumentación que ellos van a presentar para matar a Jesús el evangelio según San Juan nos cuenta que precisamente el que era sumo sacerdote en la época de Cristo un hombre llamado Caifás soltó esta frase mejor es que muera uno solo y no que muera todo el pueblo ellos sentían que la predicación de Jesús era una predicación demasiado fuerte una predicación que podía en cualquier momento producir un levantamiento ustedes recuerdan lo que celebramos el domingo de Ramos Cristo entra en Jerusalén y que le dice la gente osana al hijo de David eso significa aquí se restaura el reino osana al rey de Israel el rey de Israel significa desconocemos a Herodes desconocemos a Pilato y aquí empieza un capítulo nuevo y después de semejante entrada en Jerusalén Cristo empieza a predicar en el templo los sumos sacerdotes dicen esto es demasiado peligroso hay que deshacerse de ese hombre como sea y efectivamente pues empiezan a buscar como infiltrarse lo logran a través de uno de los discípulos Judas Iscariote terminemos esta revisión de la gente que tenía poder mencionando otros grupos por supuesto los romanos tenían poder el poder militar y también el poder de la ley se supone que Poncio Pilato que era el máximo gobernador de los romanos en esas tierras lo llamaban el procurador término que en sí mismo es un término insultante porque indica la baja categoría de las tierras de los judíos ante los ojos de los romanos ellos utilizaban otro tipo de terminología en los terrenos que sentían verdaderamente suyos el término romano para un terreno que ellos consideraban pacificado y suyo era provincia esto es una provincia pero en el caso de de la tierra de Jesús ellos no sentían que eso fuera todavía una provincia era era un problema un problema difícil y entonces no tenían un gobernador de provincia sino un procurador que era el que tenía que administrar justicia el poder de Pilato es el poder de administrar justicia a nombre del César y ese poder incluía el dar la pena capital si él lo estimaba conveniente los romanos prohibían que otras personas ejecutaran a sus criminales por cualquier otra razón se reservaban la pena capital y la persona que podía administrar ese máximo castigo era precisamente el procurador hay que hablar también de los grupos guerrilleros parece que de poca actividad pero estaban ahí eran los llamados los celotas los celotas eran herederos espirituales y casi diríamos emocionales de los macabeos y eran gente que tenía esa idea Cristo tuvo dos de esos entre sus apóstoles uno llamado Simón Simón el celoso o el celote y otro Judas Iscariote todos estos grupos tienen poder cuál es la característica que encontramos en ellos nos damos cuenta que todos ellos entran en conflicto con Cristo en un momento o en otro entran en conflicto con Cristo porque por ejemplo los fariseos tenían su idea de cómo podía restaurarse plenamente la alianza con Dios la idea que tenían los fariseos era si nosotros restauramos la alianza con Dios entonces Dios va a cumplir sus promesas con nosotros Dios nos va a defender Dios va a acabar este desorden que es el desorden en el que nos tienen sometidos los romanos esa era la idea que tenían los fariseos y por consiguiente cuando viene Cristo realizando tantos milagros con un mensaje de tanto amor de tanta compasión el mensaje de la misericordia en Cristo es algo que deja completamente perplejos a los fariseos no logran entender porque para ellos el camino era retornar a la ley de Moisés como el que cumple la parte de un contrato los fariseos tenían una idea de la relación con Dios como una especie de contrato si yo cumplo mi parte del contrato Dios tiene que cumplir su parte del contrato y entonces Dios nos defiende y se acaba este problema con los romanos y vuelven los viejos y buenos tiempos entonces lo que necesitamos es cumplir la ley y hay que ser estrictos y rigurosos y serios en el tema de la ley pero Cristo no parece ni estricto ni riguroso ni serio porque está hablando de parábolas está abrazando niños se deja tocar de pecadores anda sanando leprosos y el problema es que la gente cada vez más lo sigue entonces los fariseos se exasperan y empiezan a tratar de explicar el fenómeno Jesús tratan de explicar que quien es este señor le hacen preguntas preguntas difíciles para ver si es que él es un traidor a la ley por eso le hacen preguntas como aquello de hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos para ver si está del lado del César o no está del lado del César o aquello otro de decirle maestro tú deberías saber que la mujer que te está tocando es una pecadora si fueras un profeta luego no debe ser profeta los fariseos estaban todo el tiempo analizando a Cristo y tratando de meterlo en alguna casilla cuando no lograron encasillarlo en ninguna parte llenos de impaciencia llegaron a la conclusión de que Cristo era un engaño del demonio Cristo es un engaño es decir el verdadero camino sigue siendo nuestro camino nosotros somos los que si entendemos lo que hay que hacer y este tipo hace una cantidad de cosas inexplicables una cantidad de prodigios pero pero es un distractor es un impostor es un traidor esto no va para ninguna parte y empezaron a difundir la idea de que Cristo estaba endemoniado que tenía pacto con Belzebú y cosas parecidas eso demuestra el grado de perplejidad y de exasperación de los fariseos Cristo por su parte entra también en su parte de conflicto con los fariseos y empieza a mostrarles en su propia carne y en su propia vida que la propuesta de ellos no funciona las acusaciones de Cristo sobre la hipocresía de los fariseos en el fondo son un mensaje muy sencillo y muy rotundo mira la propuesta de ustedes no funciona ustedes creen que simplemente es un asunto de cuidar hasta el último detalle de la ley y ustedes creen que el cumplimiento de todo eso va a resolverlo pero ni siquiera ustedes son capaces de cumplir todo lo que dicen y además cuando no les conviene seguir una determinada ley entonces manejan las palabras y las interpretaciones retuercen el sentido para salirse con la suya entonces Cristo empieza a dispararles muy fuerte por el lado de la hipocresía por el lado del engaño ustedes están vendiendo algo que no es es un enfrentamiento muy fuerte con la mayor parte de los escribas hay excepciones pero con la mayor parte de los escribas Cristo también entra en conflicto porque los escribas se habían convertido en expertos sobre opiniones no en buscadores de la verdad no en predicadores de la verdad no en anunciadores de la verdad de Dios eran cajas de opiniones entonces había escribas que se iban de acuerdo con una determinada escuela de pensamiento otros iban con otra escuela de pensamiento pero estos escribas finalmente dejaban a la gente solamente con opiniones y entonces Cristo dice ustedes se quedaron con la llave del conocimiento ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás es decir ustedes han anestesiado ustedes han dormido el poder de la palabra que Dios ha dado ustedes no dejan que la gente se encuentre con el Dios vivo porque ponen esa capa que en el fondo es una capa de agnosticismo porque lo único que tienen es una montaña de opiniones los escribas entran varias veces en conflicto con Cristo pero indudablemente los conflictos más fuertes vienen de parte de los saduceos ya dijimos que los saduceos tenían sus rituales religiosos pero que sobre todo tenían una vocación diplomática muy fuerte para los saduceos lo más importante era manejar muy bien las relaciones con los romanos las relaciones con Dios no son tan importantes el problema son las relaciones con los romanos las relaciones con Dios es simplemente hacer los ritos hacer los sacrificios ahora hay que matar a este animal aquí se vierte esta sangre aquí se quema esta grasa es decir eso tiene su receta para ellos la relación con Dios tiene recetas la inteligencia la emoción la ganancia no está en la relación con Dios la ganancia está en la relación con el mundo de manera que los sumos sacerdotes eran realmente los más mundanos y los menos creyentes de todos hasta el punto de que esos sumos sacerdotes no creían ni siquiera que hubiera algo más allá de la muerte ni creían que hubiera demonios ni que hubiera ángeles si creían que había un Dios pero para ellos la religión era simplemente una manera de mejorar la vida esta vida y los grandes beneficiados de mejorar esa vida somos nosotros sentían ellos por eso un grupo de saduceos va en alguna ocasión donde Cristo y en tónica de burla le plantean una especie de rompecabezas para hacerlo quedar en ridículo la actitud de los saduceos frente a Cristo es que Cristo es un ridículo Cristo es un personaje ridículo que ha gozado o está gozando de sus cinco minutos de popularidad pero realmente es un tonto es un mendigo loco y es fácil hacerlo caer frente a la gente por eso le plantean ese enigma cuando se acercan algunos y le dicen bueno y ustedes dicen que hay cielo y que la gente va al cielo y entonces le plantean a Cristo una historia completamente ridícula un hombre se casó con una mujer se murió y entonces el hermano de él se casó con la misma mujer y así hasta siete hermanos y entonces cuando haya resurrección y todas esas cosas ridículas que usted anda diciendo entonces de quien va a ser esposa la mujer la respuesta de Cristo los deja completamente exasperados y más bien en ridículo ellos porque lo primero que les dice Cristo es ustedes no conocen las escrituras ni conocen el poder de Dios es decir uno tiene que admitir que Cristo tenía bastante facilidad para hacer amigos pero también bastante facilidad para hacer enemigos porque esa manera de hablar es impresionante le está diciendo a los saduceos que eran la gran autoridad religiosa de la época ustedes no conocen el poder de Dios y ustedes no conocen las escrituras y luego les habla de que Dios no es un Dios de muertos sino un Dios de vivos el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y les dice para él para Dios todos están vivos estos son los saduceos y ese es el conflicto que Cristo tiene con ellos es interesante el conflicto también que Cristo tiene con con el poder romano que se nota especialmente en la pasión el relato de la pasión de Cristo según San Juan por favor disfruten el diálogo o los diálogos entre Pilatos y Jesucristo esto es realmente impresionante en un momento dado también llevado como a un extremo de exasperación porque Pilatos sabe que Cristo es inocente pero parece que Cristo no ayuda para lo que Pilato quiere entonces Pilato le pregunta a Cristo no sabes que tengo poder para salvarte o poder para condenarte y la respuesta de Cristo es absolutamente impresionante Cristo le dice a Pilato tú no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado y por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado peor que el tuyo de modo que Pilato se supone que estaba juzgando a Cristo y es Cristo el que le denuncia su pecado a Pilato bueno a qué conclusión podemos llegar en este rápido recorrido sobre fariseos y saduceos y escribas y romanos a qué conclusión llegamos a que cada uno de estos grupos tenía tenía lo que podríamos llamar su vida armada sus ventajas aseguradas se ve muy bien en el caso de los saduceos los saduceos tenían perfectamente claro el tema es decir mira la cosa es muy sencilla tú no te metas tú si quieres hacer tus milagros vete lejos no te metas con esto y deja que nosotros sigamos haciendo lo que sabemos y queremos hacer algo parecido lo de los fariseos no te metas y algo parecido los escribas no te metas es decir cada uno de estos grupos tiene asegurada su cuota de poder su estilo de poder su modo de poder y Cristo no cabe ahí porque Cristo viene a dañar el negocio porque Cristo viene a dañar la ventaja porque Cristo viene a dañar lo que ellos tienen armado y eso es lo que no toleran que Cristo dañe lo que ellos querían evidentemente en la pasión de Cristo el derecho romano queda en ridículo evidentemente en la pasión de Cristo la autoridad religiosa y los saduceos como representantes de Dios quedan en ridículo evidentemente fariseos y escribas que fueron los primeros en empujar por la muerte de Cristo quedan en ridículo es decir todos los que parecían poderosos todos los que parecían autoridad quedan finalmente denunciados como lo que son bueno ese recorrido que lo podemos llamar una catequesis bíblica ese recorrido le va a servir a usted mucho porque cuando ahora usted escuche en el evangelio los fariseos se acercaron los escribas hicieron una pregunta cuando usted escuche eso ya usted sabe que era lo que querían estos grupos y que clase de conflicto tuvo Cristo con ellos pasemos a la tercera y última parte de nuestra predicación hablemos un poco de lo que significa entonces poder en nuestro tiempo y de que formas de poder encontramos también en nuestra propia sociedad en nuestra propia iglesia el principal error que creo que cometemos repito lo que dije al principio es creer que el poder se concentra en unas pocas personas que son las más visibles por ejemplo el obispo el papa el presidente el congresista el cura en su parroquia ese creer que el poder está únicamente en esas personas es lo que nos permite tomar una posición cómoda que en el fondo nos hace cómplices la verdad es que si el poder consiste en tener una influencia sobre otra persona influencia en su pensamiento o en su voluntad si en eso consiste el poder y de verdad esa es como su esencia nos damos cuenta que hay muchísimas personas que tienen poder entonces yo voy a enumerar aquí algunas de esas personas y creo que todos los que estamos aquí nos vamos a reconocer en alguno de esos grupos pensemos en lo que significa por ejemplo ser papá o lo que significa ser mamá y pensemos en el poder que puede llegar a tener una persona a través del hecho de ser papá o de ser mamá sobre todo quiero destacar el caso de la mamá quiero destacarlo porque cuando se hacen este tipo de análisis del poder hay un sesgo realmente absurdo que seguía por esta clase de estadísticas cuántas mujeres están en mesas directivas en las empresas cuántas mujeres están en el congreso cuántas mujeres practican lucha libre cuántas mujeres están en los talleres de mecánica y la asunción lo que se asume tácitamente es que la respuesta siempre debería ser el 50% de la población es decir que la manera de pensar es el modo de pensar es que esos son los lugares donde se ejerce el poder y que para que una sociedad fuera justa debería estar mitad hombres y mitad mujeres hay algunas cadenas de noticias destaca el periódico El Tiempo o la agencia de noticias o la casa editorial El Tiempo en nuestro país y de lo que yo conozco del exterior nadie tanto como la BBC del Reino Unido la BBC de Londres nadie tanto como ellos destaca en ese tipo de mensaje que de tanto en tanto sale cuáles son los países que tienen mayor equidad cuáles son los países que tienen igual sueldo cuáles son los países que tienen mejor representación de las mujeres yo no quiero resolver aquí en tres frases un tema que es muy complejo por ejemplo el tema de los sueldos es un tema muy complejo eso no lo voy a resolver aquí pero lo que sí quiero destacar es que con esa manera de lenguaje se nos olvidan los lugares de nuestra vida cotidiana donde se muestra el poder concretamente el poder que tiene la mujer porque el poder de la mujer es inmenso el poder de la mamá es inmenso el poder de la esposa es inmenso el poder de la novia es inmenso si la mujer lo conoce y si sabe utilizarlo en la biblia hay tres libros dedicados a mujeres que tienen el título de una mujer el libro de Ruth el libro de Esther y el libro de Judit y si ustedes leen esos libros ustedes se dan cuenta que idea tiene la biblia sobre el poder de las mujeres bien utilizado también la biblia abunda en ejemplos en otros libros ejemplos de mujeres que han ejercido bien su poder y también hay unos cuantos ejemplos de mujeres que han sido absolutamente desastrosas a través del poder que tienen como mujeres entonces ese análisis hay que hacerlo por ejemplo mujeres desastrosas ya saben a quien voy a mencionar Dalila la amante filistea de Sansón nadie podía con Sansón Sansón podía derrotar a diez mil filisteos pero una sola filistea lo venció entonces en términos de lo que significa poder fíjate lo que puede hacer esa mujer Dalila no tenía que entrar al gimnasio y a ver cuando tenía bíceps como los de Sansón Dalila no necesitaba esos bíceps Dalila tenía su propia riqueza a través de su belleza su encanto su estilo su ropa su mostrarse su no mostrarse y sobre todo tenía otro tipo de poder que aparece en el libro de los jueces ahí es donde está la historia de Sansón y Dalila un poder que Dalila sabía ejercer es el poder de secar a la gente como lo ejercía Dalila Dalila lo ejercía diciéndole a Sansón la verdad es que tú no me quieres no me estoy inventando nada vayan al libro de los jueces y miren cómo actuaba Dalila tú ya no me quieres si tú me quisieras si tú en realidad me quisieras si yo fuera tan importante como tú dices que yo soy entonces tú me contarías cuál es el secreto de tu fuerza pero yo entiendo que no me quieres yo creo que tú me querías pero ya no me quieres y como ya no me quieres entonces no me dices nada y entonces Sansón que era capaz de resistir a un ejército de filisteos resistió al principio ese lenguaje pero Dalila sabía el poder que estaban logrando o sabía lo que estaba logrando con sus palabras porque ahí viene otro poder que tiene la mujer el poder de leer rostros lenguaje corporal tono de voz etcétera la mayor parte de nosotros los varones cuando analizamos lo que una persona dice o hace nos quedamos como si la persona nos estuviera mandando mensajes de texto es decir esto fue lo que dijo esto fue lo que dijo esto fue lo que dijo la mujer es mucho más inteligente y la mujer mira con que cara lo dijo porque es que un si puede ser un si pero también un si puede ser si pero si insistes tal vez no entonces ese leer la cara y darse cuenta que es lo que va a suceder por eso la estupidez tan grande me perdonan la palabra de masculinizar a la mujer es que la mujer desde su fisiología tiene esas capacidades la retina de la mujer es mucho más densa en percepción de colores de profundidades y de movimiento el número de parpadeos el movimiento ocular de la mujer desde el principio desde niña es muy si está despierta es mucho mayor que el de un niño el oído de la mujer percibe cambios de tonos que no percibe el hombre entonces masculinizar a la mujer es mutilarla es empobrecerla pero de ese poder no se habla resulta que ese poder es inmenso ese es el poder para lograr muchas cosas otra mujer importante pues tristemente celebre es Jezabel Jezabel no era reina que era ella la esposa del rey que rey Ahab y Jezabel que era la esposa de Ahab era la que gobernaba y todo el mundo sabía que ella era la que gobernaba es decir una mujer inteligente sabe que no necesita ni la foto ni la primera plana ni el titular ella necesita que se haga lo que ella quiere que se haga porque en eso consiste el poder y eso era lo que lograba Jezabel Jezabel no necesitaba salir en los titulares de primera página del Jerusalem Post ella no necesitaba eso ella sabía perfectamente que era lo que quería y sabía lograrlo esa es inteligencia femenina y yo me pregunto si las mujeres están conociendo el poder que tienen si lo están educando y si lo están utilizando bien entonces Ahab era como un niño caprichoso muchos adultos varones son o somos tal vez uno siempre trata de pensar que no son somos como niños grandes y entonces Ahab estaba fascinado con un pedacito de tierra que quedaba al lado de la tierra de él y él soñaba con tener todavía una tierra un poquito más grande que la que ella tenía pero esa tierra no le pertenecía y entonces fue a hablar con el dueño de esa tierra que era un hombre que se llamaba Nabot y Ahab fue a hablar con Nabot y le dijo mira véndeme tu tierra o te la cambio por otra tierra en otra parte y Nabot dijo no yo no quiero salir de la tierra de mis papás y entonces Ahab como un niño triste y malcriado entonces fue a su casa y dijo ahora no como y entonces no comía y estaba triste exactamente como un niño al que le niegan el juguete la esposa Jezabel se dio cuenta del problema y entonces le dijo y a ti que te pasa ahora que bicho te picó y entonces él dijo es que Nabot no me deja la tierra que yo quiero y que hace Jezabel Jezabel dice ese es el problema lo típico que hace una mamá con un hijo o sea la mamá dimensiona el problema del hijo o sea todo el problema es este que bobada pues ese es el problema espérate yo te consigo esa tierra y entonces arregló las cosas para que Nabot fuera traicionado fuera juzgado con calumnias fuera condenado y ya cuando se murió Nabot ya eso pasó al estado es decir pasó a Ahab y Ahab entonces ya entró contento ahora ya tengo mi tierra ese es poder de la mujer para mí es muy importante que las mujeres descubran el poder que tienen y que descubran que cuando se toma una mujer y se dice ahora por fin tenemos 50% y 50% ahora tenemos más mujeres en las juntas directivas ahora tenemos más mujeres en las decanaturas en las rectorías en las presidencias en el congreso esas mujeres en la mayor parte de los casos lo único que encuentran ahí es que hay otras mujeres que no las quieren que les caen muy mal y a las que ellas les caen muy mal y en esas se la pasan en esas se la pasan y esa vieja ahora yo que le hice no no yo no sé yo no sé que le hice pero pero bueno será eso es empobrecer a la mujer quiere decir que la mujer no puede entrar en los espacios académicos en los espacios directivos seguramente sí lo que yo pido es que cada mujer conozca el inmenso poder que tiene y lo que puede lograr a partir de su ser femenino esto lo muestra la biblia un argumento positivo para cerrar esta parte del poder de las mujeres un elemento muy positivo por supuesto es la santísima virgen es impresionante la santísima virgen porque ustedes saben lo que pasó en caná capítulo segundo del evangelio de juan maría les dice le dice a jesús mira no tienen vino como buena mujer ella es inteligente ella sabe que no tiene que decir la frase completa deduzca a ver deduzca papito deduzca no tienen vino que significa eso a ver en cambio el hombre siempre trata de decirlo todo completo que quede la frase redonda cuadriculada comprensible la mujer no no necesita todo eso entonces le dice mire no tienen vino jesús deja las cosas claras bueno y nosotros a ti y a mi eso que eso que implica entonces maría como que se da cuenta que el hijo siendo el hijo de dios todavía le falta madurar en algunas cosas entonces dice les dice a los sirvientes hagan lo que él les diga si te das cuenta ella no tiene que estar ahí no tiene que hacer el milagro no tiene que lograr el aplauso no tiene que sacarse el selfie no tiene ella lo que quiere es que se logre que se logre esa es la esencia del poder y las mujeres que son realmente inteligentes saben eso de lo que se trata es de que se logre el objetivo no se trata de cuantas personas salen en la foto no se trata de cuantas personas aplauden no se trata de cuantas personas reconocen maría es un ejemplo notable él dijo no ha llegado mi hora dijo jesús y es cierto no había llegado la hora pero llegó prontico gracias a esta presencia de maría ese poder de las mujeres es muy importante la mujer la mujer mamá es el camino privilegiado oiganme por favor las mamás que están aquí y las que quieren ser mamás las que sueñan con ser mamás escuchen por favor estas palabras la mujer es el instrumento es el camino precioso escogido por Dios para lograr algo que es muy difícil de lograr de otra manera que para lograr la implantación de un código moral aceptado de corazón ¿por qué? porque resulta que la primera persona que le hace bien a uno de modo ordinario en la inmensa mayoría de los seres humanos es la mamá es decir la persona que me hace sentir cómodo bien alimentado a gusto abrazado la persona que me hace sentir amado la imagen misma del bien es esa preciosa persona llamada la mamá cuando esa persona que es la imagen del bien me dice eso no se hace la palabra de ella tiene toda la fuerza de quien me ha enseñado con su ser mismo lo que significa el bien por eso las palabras de una mamá tienen una fuerza de penetración ¿cuál es la palabra de hoy? poder las palabras de una mamá tienen un poder que no tienen otras palabras la mayor parte de los seres humanos no actúan no actuamos por razones uno no actúa por razones son muy pocas las personas humanas que logran actuar por razones es muy difícil ¿qué es lo que logra una mamá? una mamá logra inyectar oígame el verbo que utilizo la mamá logra inyectar en el centro y fondo del corazón las primeras y fundamentales convicciones morales eso es lo que logra una mamá si hace bien su tarea por eso la guerra de las serpientes contra la mujer por eso por eso la serpiente quiere en primer lugar pervertir a la mujer por eso la importancia de corromper a las niñas de corromper a las jóvenes de corromper a las mujeres porque si logramos que la mujer esté lejos de los hijos si logramos que la mujer sea apenas una máquina como los vientres de alquiler si logramos que la mujer se desentienda de tal manera del bebé que esté dispuesto a eliminarlo porque es un enemigo de su propio desarrollo eso es lo que significa el aborto si logramos romper ese vínculo de amor que está inscrito en el ADN humano entre la mamá y el hijo si eso lo logramos romper entonces no hay manera de que entren códigos morales dentro de las personas no hay manera de que haya una idea una idea recibida con convicción esto es muy importante esto es tan importante que precisamente por esa razón la ley de la sociedad debería proteger en primer lugar a la mujer y esto debe entenderlo cada varón o sea que aquí hablo en este momento a los que quieren casarse a los que piensan en casarse por favor comprendan ustedes señores comprendan ustedes la hermosa responsabilidad lo que usted tiene al lado en esa hermosa novia que un día será su esposa o en esa esposa que quiere darle hijos a usted lo que usted tiene en esa hermosa mujer lo que usted tiene en esa mujer es la posibilidad de seres humanos que tengan un norte claro que sepan integrar el bien y la verdad y que lo hagan desde una convicción profunda en su ser entonces de ahí la importancia de que el hombre el varón tiene que estar ahí ahí tiene que estar ¿para qué? tiene que estar ahí para que la mujer pueda con libertad con alegría con plenitud vivir su vocación de mujer la falta de varón es muy dura en esas circunstancias con lo cual estoy dando ya un aplauso desde mi corazón a las mujeres que en circunstancias difíciles han tenido que ser o son cabezas de familia mire esas mujeres merecen toda nuestra veneración toda nuestra admiración porque eso es demasiado duro y sin embargo hay mujeres valientes que lo logran y lo logran a veces muy pero muy bien entonces el varón debe comprender que si Dios ha otorgado ese poder maravilloso ese poder bendito y ungido a la mujer el papel del varón es estar ahí para que ella se sienta segura para que ella se sienta amada para que ella tenga quien admirar para que ella tenga en un momento de duda pueda encontrar una luz porque a veces las posibilidades que asoman a la mente femenina son casi infinitas hablemos de otros que tienen poder mira los amigos tienen poder los amigos tienen poder en 25 años de sacerdocio yo no he encontrado a nadie que haya cometido un aborto sin estas palabras una amiga me recomendó una amiga me llevó un amigo me dijo entendamos entendamos por favor hermanos entendamos que tener amigos es tener poder que puedes usar mal o que puedes usar bien pero si tú tienes amigos y por consiguiente tienes poder y no utilizas ese poder para bien tú tienes una responsabilidad ante Dios tú tienes una responsabilidad ante la eternidad que te aguarda en esto en esto por favor hay que ser muy serios muy serios tú tienes una responsabilidad de alguna manera tenemos que escoger si vamos a ser hijos de Caín el que dijo soy yo acaso guarda de mi hermano o si nosotros vamos a ser hijos de la nueva alianza en la cual cada uno sabe que tiene el hermoso deber de ayudar a proteger a los otros de cuidar a los otros porque el estilo de Caín es ese que cada quien haga que cada quien mire que cada quien busque así no es así no es tú tienes poder tú tienes poder cómo llega la gente a la marihuana cómo llega no llega sola no llega sola la gente llega a través de amigos o de amigas cómo llega la gente al aborto llega así y cómo llega la gente a un buen retiro espiritual por un amigo por una amiga y cómo llega la gente a cambiar la vida por un amigo por una amiga y cómo se detienen los suicidios por amigos por amigas tienes poder si tú sabes utilizar esa amistad tú tienes poder tú puedes hacer muchísimo bien tú puedes hacer un bien inmenso en muchísimas personas hay que aprender cómo llegar a esos corazones hay que aprender cómo conocerlos hay que aprender cómo hablarles no podemos tomar todo el tiempo el tono que necesariamente utilizo yo en estos casos esto se llama un sermón no todo el tiempo uno puede estar echando ni tiene que estar echando sermones tú tendrás que encontrar tu propio estilo pero tú a tu estilo le puedes hacer un inmenso bien y tú tienes poder para eso y eso no lo va a arreglar ni el presidente ni el congresista ni el obispo ni a veces el párroco eso te toca a ti esa parte te toca a ti entonces la amistad significa muchísimo tu amistad puede sacar a una persona de una depresión tu amistad puede ayudar a que una persona no caiga en un error espantoso tu amistad puede salvar a una persona de un vicio todas esas cosas suceden continuamente entonces tener amigos es también tener poder y eso es inmenso existe también otra forma de poder que no debemos olvidar y que está muy presente hoy el poder del arte yo les digo una cosa si ustedes buscan en youtube cuáles son por ejemplo los videos más vistos los videos más vistos no son conferencias no son estudios no son explicaciones científicas o filosóficas o literarias que es lo que la gente más ve arte como lo entiende cada uno básicamente canciones estos días estaba como noticia en los medios de comunicación que el video que durante tres años fue el más reproducido de toda la historia el video de ese grupo coreano p-s-y ese video quedó destronado porque ahora hay otro video que ha sido más reproducido que el video de si o psi hay otro video y también es un video de canciones por supuesto yo leí eso y me puse a llorar porque yo tengo un canal de youtube para que se hagan una idea el número de reproducciones de la canción del grupo coreano antes de ser destronado estaba por el orden de dos mil seiscientos millones dos mil seiscientos millones y por supuesto el video que le ganó ya lleva más de dos mil seiscientos millones de reproducciones para muestra de referencia un video así que haya sido muy visto pero extraordinariamente visto de este hombre servidor de ustedes está en el orden de cien mil o cosa parecida es decir que todavía me hace falta multiplicar como por un millón más o menos eso para ver a donde llegamos hermanos el arte tiene un poder muy grande y por eso cuando una persona como este cantante que está dedicado a hacer dinero corrompiendo este señor Maluma cuando un cantante como esos hace dinero esa persona está envenenando o sea el nivel de daño el nivel de corrupción de un señor de esos es difícil de evaluar sobre todo por un detalle les dije antes y repito la mayor parte de los seres humanos no se guían por sus capacidades intelectuales y racionales se guían por otro tipo de cosas como son el gusto como son el ritmo resulta que las cosas que tú cantas y la música que tú utilizas tiene una fuerza increíble porque resulta que en el ser humano todo es ritmo eso quiere decir que lo que te digan con ritmo te queda si te dicen con ritmo te queda te queda te queda si te dicen con ritmo te queda entonces ¿qué pasa? que si tú eres artista y si tú con tu arte haces una canción de salsa para degenerar para romper si tú haces una porquería como un despacito una cosa de esas que se difunde por todas partes si tú te dedicas a hacer dinero envenenando gente a base de rock metálico en su gran mayoría es veneno reggaetón que en su gran mayoría es veneno si tú te dedicas a eso obtienes un beneficio pero eres en todo comparable a un traficante de droga estás logrando lo tuyo pero estás envenenando a la gente y eso es tener poder muchos de los que están aquí no se acordarán de quién era presidente hace 15 años hace 20 años pero te aseguro que los cantantes de tu infancia los discos como dice la gente los discos de tu infancia eso si te acuerdas porque porque la música tiene un poder muy grande entonces al fin quien tiene más poder el presidente el congresista el cantante la cantante pues ya lo es y por eso gente como la de lobby gay cuando quieren imponer una determinada ideología en una sociedad necesitan el concurso de las celebridades es muy importante lo que puede hacer una celebridad cuando habla a favor de una determinada ideología porque de inmediato eso cala en muchísimas personas podemos decir que eso utilizando un neologismo va y pasea toda tu capacidad racional se salta toda tu capacidad racional y llega directo a la vena eso es lo que se logra con la música entonces tú con tu música puedes lograr cosas impresionantes esa famosa imagen del par de cantantes que se estaban besando en una ceremonia esa imagen que le dio la vuelta al mundo que se ha repetido millones de veces ha hecho más para influir en las jovencitas de todo el mundo que teorías explicaciones libros y demás cosas porque el corazón humano funciona mucho más con eso entonces yo que estoy diciendo aquí que ese es poder que ese es poder el poder del arte es inmenso y el tema está en que si tú no conoces el poder del arte no sabes cómo te están manejando además algunos de ustedes posiblemente tienen una gran capacidad artística y ustedes pueden llegar también a su arte de otras maneras también hay deportistas que hacen muchísimo bien este hombre por ejemplo llama la atención estaba recorriendo algunas calles de algunos caminos carreteras de nuestro país y me encuentro varios letreros varias vallas que tienen la imagen de Falcao invitando a la gente a que lleve una vida sana y a que obedezcan las señales de tránsito ese es un buen uso o sea también hay gente que utiliza eso y lo utiliza de una manera buena a veces hay personas que envían mensajes ambiguos unos mensajes muy positivos como yo creo que ha hecho la cantante Shakira con su fundación de pies descalzos eso es bonito que una persona de estas muestre esa clase de solidaridad pero luego hay otras cosas que no me hagan hablar entonces poder tenemos muchos nosotros tenemos muchas puertas al poder algunos de los aquí presentes son profesores el bien que puede hacer un profesor es impresionante yo no le estoy diciendo a usted que usted como profesor tenga que dedicarse a ser una especie de predicador fundamentalista que está bueno hoy vamos a explicar cálculo diferencial y empezaremos por la diferencia entre Cristo y Satanás no le estoy diciendo eso esa clase de cortos circuitos no entonces un profesor como puede ayudar como puede influir positivamente en los compañeros en primer lugar lo primero que necesita un buen profesor es calidad tenga calidad tenga calidad en sus contenidos tenga calidad en su metodología tenga calidad en el respeto a todos sus estudiantes con todos sus talentos mantenga eleve y mantenga un estándar de calidad con sus estudiantes eso es lo primero porque eso es lo que lo hace respetable y creíble a usted como profesor ante ellos empiece por ahí segundo estoy suponiendo que la materia que usted enseña la asignatura o el nombre que le dé no necesariamente tiene que ver con religión usted puede estar dando que se yo anatomía o informática o tendencias del mercado o puede estar hablando de cuestiones financieras o cuestiones geográficas lo que sea pero ya usted es una persona con calidad calidad humana calidad profesional buenos contenidos usted es una persona respetable es un ser humano al que se le entiende es uno de esos profesores que uno dice no perdí paréntesis del todo la plata con este profesor eso es bueno empiece por ahí resulta que la relación que usted establece como profesor con sus estudiantes siempre trasciende la materia siempre trasciende la materia ni siquiera tiene usted que buscar demasiado cual es el tema o el momento en el que las cosas salen por ejemplo saliendo de una clase todos empiezan a comentar alguna cosa sobre la iglesia con alguna frecuencia aparecen los ambientes universitarios o profesionales salen temas de iglesia por lo que sea por decir algo la visita del papa o se habla de un escándalo por un sacerdote que fue juzgado casi siempre son temas así incómodos difíciles en ese momento usted es una persona que representa autoridad usted es una persona significativa para esos estudiantes y usted en una conversación de dos minutos usted dio un semestre de clase y en una conversación de dos minutos usted puede dejar una huella perdurable en esos estudiantes ejemplo todo el mundo habla por ejemplo del caso del sacerdote ese que es un degenerado que no se que lo metieron a la cárcel si claro como todos y usted es un profesor que se yo de fisiología o un profesor de farmacología lo que sea usted no tiene que ver con religión el tema sale simplemente en una conversación y usted dice bueno lo único es que a mi me parece injusto que acusemos a toda una institución por el caso de una persona yo no veo que eso se haga en otros oficios o en otras profesiones a mi me parece que eso es injusto y yo personalmente no voy a dejar de ser creyente porque pase algo así lo dijo en 25 segundos los estudiantes se quedan así como admirados o sea mi gran profesor es un creyente o sea que usted es creyente claro yo soy católico de toda la vida y me ha hecho muchísimo bien y me siento muy bien y estudio mi fe pues no es el tema de nuestras clases pero estudio mi fe y creo que ha sido le cuento que ha sido un baluarte para mi familia yo tengo mi familia según los principios de la iglesia católica ah bueno profesor y ya siguen hablando de cualquier otra cosa en dos minutos usted dio un testimonio fantástico usted no tiene que estar hablando todo el tiempo no tiene que cansar no tiene que fatigar no tiene que no tiene que ser un Nelson usted no tiene usted no tiene que echar todos los sermones allá usted es usted y usted tiene sus propias oportunidades usted tiene sus propias oportunidades yo pienso por ejemplo en gente joven aquí tenemos un joven con un problema de envejecimiento que se irá acentuando porque no se va a quedar así joven toda la vida este joven tiene sus amigos tiene sus amigas no tiene que estar hablando a todas horas mire de hecho hay un joven muy interesante que fue beatificado el siglo pasado se llama Giorgio Frassati Giorgio se escribe Giorgio Frassati con doble S Giorgio Frassati joven alpinista músico buen mozo alma de la fiesta amigo de todos ya dije deportista y resulta que se lo encuentran unos amigos bueno y que vamos a la fiesta tengo primero adoración del santísimo voy a la adoración al santísimo usted va a que si todos los jueves voy un rato a adorar al santísimo me ha servido toda la vida no echaba sermones no los necesitaba el sermón era su cuerpo sano su mirada limpia su sonrisa alegre su mente despejada ahora pregunta si una persona si tiene poder no esperemos que las soluciones vengan ni de los gobiernos ni de grandes instancias el poder está en ti está en ese tipo de cosas en esa clase de testimonios lo que tú puedes hacer en tus redes sociales es impresionante lo que tú puedes hacer los demás ejemplos no hay necesidad de decirlos expresamente estoy seguro como decía una vez San Agustín que el Espíritu Santo les puede enseñar a ustedes con más claridad de lo que puedan agregar mis palabras simplemente resumamos nuestra predicación tuvo hoy tres partes la primera es el enunciado general el poder según el mundo consiste en ventajas trabajar para mí lograr lo mío desentenderme de los demás el poder según Cristo el poder según el Evangelio el poder según Dios es una manera de servir es decir es una manera de construir un bien de prolongar el bien de llevar el bien a otras personas luego hemos hecho una pequeña catequesis bíblica que nos ayuda a descubrir cómo el poder de Cristo entró en colisión con todos estos poderes y cómo Cristo a través de su coherencia y de su predicación mostraba en dónde estaba el verdadero poder que tiene finalmente su máximo lugar en la cruz por último hemos mencionado el poder que aparece también en nuestra época con particular énfasis en el poder que tienen las mujeres para que por favor no renuncien a ese poder porque les digan a ustedes masculinícense y hagan logren el poder como lo tienen los hombres lo que ustedes tienen si saben conocerse si saben ser inteligentes y si saben usarlo bien es simplemente precioso así lo hizo Dios hemos hablado del poder de los de las mamás hemos hablado del poder de los amigos hemos hablado del poder de los profesores y usted podría seguir la lista el poder de los artistas también usted podría seguir la lista el poder de un buen comunicador es impresionante el poder de un buen escritor es impresionante el poder en fin de cada una de esas personas dejaremos de buscar dejaremos de esperar que lleguen no sé qué soluciones desde no sé qué lugares cada uno de nosotros pueda empezar hoy aquí y ahora a mejorar el mundo no tienes que esperar ni un día más con la edad que tienes con el sexo que tienes con los estudios que tienes con los talentos que tienes ya puedes empezar a ejercer un poder para el bien Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con los estudios que tienes 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 con los estudios que tienes